bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy porque parece ser gente muy cercana a club parece ser que cuenta unas palabras bastante curiosas del entrenador del airpool el entrenador alemán parece ser que no está muy contento cada vez que ve a chomini jugando en el real madrid debido a su gran nivel porque sabemos que el airpool de club lo quería a toda costa al final el jugador decidió irse al real madrid porque lo quería mucho más que el liverpool y bueno pues club se quedó sin ese gran jugador y ahora que lo está viendo a ese nivel pues es cuando lo está está con mucha rabia de vaya vaya cagada haber perdido este jugador nos hubiera venido bastante bien el airpool no está empezando muy bien esta premier la verdad que los hubiera venido bastante bien un jugador muy físico para la premier pero bueno decidió irse al real madrid que se le va a hacer club ya tendrá suerte a lo mejor nos quitan a bellingham la temporada que viene es algo que puede pasar perfectamente veremos pero bueno es normal hemos tenido nosotros bastante suerte en que este jugador al menos por ahora está dando un nivel bastante bueno y tiene una pinta bestial para los próximos diez años estas cosas pasan así que bueno club pues fichar a otro gran jugador como suele hacer el airpool de vez en cuando y el madrid pues también fichar a otros también tan buenos como chauveni y nosotros por supuesto hay que disfrutarlo de tener a este gran jugador